El representativo oaxaqueño que participó en el 12º Campeonato Nacional Multideportivo de Parálisis Cerebral, tuvo un gran desempeño al cosechar 4 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce, para un total de 10 preseas en las disciplinas de ciclismo, natación y atletismo. La justa deportiva se celebró en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el Complejo Deportivo Bicentenario del 1 al 4 de octubre del año en curso. Pablo César Santana, obtuvo dos medallas de oro y una de plata en atletismo. Noemí del Carmen, una de oro y dos de plata en natación. Ariadna Gómez, ganó la de oro en jabalina. Abraham López, se llevó la de plata y la de bronce en ciclismo. Y por último, Laura López, consiguió una de bronce en natación. Cabe destacar que Abraham Gómez, fue convocado para la Selección Nacional de Ciclismo, para concentrarse con rumbo a Canadá 2015. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes.